Bueno, bienvenidos a La Quinta Pata, una iniciativa del Resorte Media, Neudis Santos, con todas sus plataformas. Y aquí estamos Fernando González, José Maracayo y Edwin Cruz, con temas siempre interesantes. Recuerden darle a la campanita para suscribirse a este canal y también darle me gusta o no me gusta, comentar lo que ustedes quieran sobre estos temas. Es muy importante tener interacción con ustedes, ya sea positivo o como negativamente. La publicidad, ¿verdad? Siempre es publicidad y es buena. No, y este es su canal. Aún sea mala, aún sea mala. Es el canal de ellos. Pueden decir, proponer, hacer lo que ustedes quieran. Sí, sí. En esta etapa que estamos iniciando aceptamos todo. Aceptamos todo. Luego. No, luego también. Yo voy a defender. Claro, porque sí. Yo sé y con toda seguridad que el canal va a crecer y va a ser gracias a todas las personas que se van a suscribir. Por consiguiente, me voy a volver en un defensor. Se lo digo desde ahora, porque yo proyecto, no sé ustedes, pero yo creo mucho en Dios, ¿verdad? Yo proyecto en nombre de Dios que este canal va a llegar en los próximos meses a un millón de seguidores. Sí, yo proyecto. Entonces, si ustedes ya desde ahora están diciendo que después ya no van a aceptar nada de lo que digan, yo voy a ser su defensor número uno. Así que ustedes pueden escribir y decir lo que ustedes quieran. Cuando nos hagamos grandes, seremos tres pichones de Santiago Matías. Y hablaremos mal a todo nuestro empleado y le insultaremos. Lo que yo no voy a hacer, que seguro Fernando lo va a hacer, estar rompiendo el celular de la gente cuando le pidan fotos. No, no, no. No va, no va. No voy a ser Bad Bunny, no. De hecho, yo lo critiqué demasiado. Yo le tiré mucho a él por mis redes sociales. Cuando tengas dinero y seas famoso, eso se te va a olvidar. ¿Y quién te dijo que yo no tengo dinero? Que no lo demuestre, que no lo diga. Que no saque el Ferrari que yo tengo en casa. Es diferente. Bueno, bueno, bueno. Cuídate de abajo cuando bajes. El tema de hoy, señores. El tema de hoy lo has propuesto, José Maracayo, en una reunión. Yo creo que es un tema muy sensible. Es una palabra que lo usa, que yo particularmente cuando uso esto es cuando no tengo más alternativa. ¿Eh? Cuando no tengo más alternativa, chicos, es como algo que no me gusta decirlo. Pero hay, es como, es como que no me gusta pelear. Pero hay un momento en que tienes que hacerlo, ¿no? Te arrinconan y no tienes otra cosa que darle para adelante. Bueno, es la palabra chopo, chopo, choppería, chopa, chopito. Ahora chopes. Puede ser también, ¿no? Chopes. Chopes. Chopes a propósito de, ¿verdad? De esto de lenguaje, ¿no? Y esta corrección política que se ha metido. Pero bueno, el punto de, señores, hablar del chopo. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esta palabra en nuestro país? ¿Por qué yo pienso que esto no tiene nada que ver con la clase social? No tiene que ver con tu nivel adquisitivo. Nada que ver. Eh, José Maracayo. Bueno, la palabra, hay que definir qué es la palabra chopo en cruz. Bueno, aquí hay una definición que encontramos en el Dios Wikipedia. Vamos a ver. Pero, pero. Pero es lo más fácil. Exacto. Como tú, buen dominicano que tú eres, dilo simple, ¿qué es el chopo? No, no, pero vamos a partir de ahí. No, no, pero vamos a partir de ahí y después le damos. O sea, personaje abundante en República Dominicana que siempre hace el ridículo de sí mismo y que se cree lo que no es. Yo creo que no hay que buscarle mucho. Eso, eso no, eso no es científico. Eso no, eso no está en la raíz. Pero tiene, yo creo que tiene una connotación, digamos, más social, ¿no? Es decir. Vamos a ver tu opinión. Yo, como, como, como visitante de esta isla y extranjero al fin, me he dado cuenta que cuando se refieren a un chopo, es cuando tú ves a un, a una persona con gustos de ropa muy diferentes de lo común, o sea, tiene un mal gusto para vestir, un mal gusto para hablar, no necesariamente puede utilizar malas palabras o palabras como groserías, sino en el comportamiento de saber que tienes un polocher que es sumamente feo desde tu punto de vista, un pantalón que no combina con los zapatos, una camisa fuera de, del cinturón, joyas que no son de oro, pero que tú pretendes mostrar que es de oro. Y eso es, eso es un, eso es un chopo. No necesariamente es el chopo el, el aparentar lo que tú no eres, como según la definición que acaban de leer. Entonces yo creo que tiene mucho más que ver la connotación con tu forma de vestir y cómo tú quieres entrar a un sitio o a una clase social a la cual tú no, tú no perteneces. Bueno, aparentar lo que no eres. Eso es, aparentar lo que no eres. Si quieres pertenecer a una clase social es porque te crees que perteneces a esa clase social y en realidad, lamentablemente, no perteneces. Y lo, y no solamente es un asunto de que no perteneces, no, lo, aquí lo, lo que yo critico es que no conocen los códigos de esa clase social. O sea, no lo conocen, pero sí pretenden que lo conocen y predican que lo conocen y tratan de engañar a los demás. Engañar a los demás. Un ejemplo, vamos, un ejemplo. Tenemos el caso de nuestro amigo Sammy Sosa. Esa anécdota es legendaria. Bien. Sammy Sosa para mí... Tiene muchas, pero te voy a decir una. Para mí Sammy Sosa revivió la palabra chopo. Porque, como él lo incitaba, era incómodo decir chopo porque uno tenía la concepción de que decir chopo es ofender a una clase social a la que uno pertenece, que es una clase social que somos clase media, baja, algo así, ¿no? Y creíamos que era ofender a nuestra clase, pero no. Cuando yo vi fenómenos como el de Sammy Sosa, una persona que niega de lo que es y pretende ser otra cosa, pretende ser blanco, entonces ahí yo digo, la palabra chopo tiene razón de ser. Este señor, que es negro, y al pretender ser blanco, está no solamente renegando de que es negro, sino diciendo el negro es malo. ¿Me entiendes? El negro es inferior. Yo quiero ser blanco porque el blanco es superior. Eso es un chopo. Y también hay blancos chopos, ¿no? Claro. Sí, claro, por supuesto. Yo digo, o sea, por el caso de Sammy Sosa y el color de la piel. Él perdió de vista que por ser o quererse blanco iba a dejarse chopo. ¿Me entiendes? Mira, la muestra más fiaciente de Sammy Sosa y usar este calificativo, que repito, no me gusta de chopo, no va solamente con su color, ¿no? Su cambio de color, su querer ser blanco, ese querer ser blanco con su crema blanqueadora, todo eso que sabemos que ya está por encima de la chopería, o sea, es ridículo. Pero el primer diagnóstico de Sammy Sosa, contundente, se da por allá por el año 1998-99, cuando él le solicitó al Santo Domingo Country Club ser miembro de ese lugar. Y lo rechazaron. Le dijeron, no, usted aquí no cabe, usted no pertenece a nosotros. Creo que esa fue la primera vez que uno dijo, bueno, Sammy Sosa, hay problemas ahí. Ahí hay problemas de aceptación, ahí hay unos inconvenientes, hay un aspiracional, hay un hiperbólico, con el que él está confundido, y ese tipo de cosas. O sea, pero tú dices que él no debió tratar de que... Él no debió tratar de entrar al Country Club. ¿Por qué? No, no tiene todo el derecho, tenía todo el derecho de querer inscribirse. Porque esa clase es así. Porque entienden que Sammy Sosa no maneja códigos sociales, de educación, de abolengo, que él sencillamente no tiene. Que él simplemente tenía dinero. Simplemente tiene dinero y hay cosas que ellos hacen, hay rituales que ellos hacen. Yo no estoy diciendo que Sammy Sosa es peor persona o es bajo por eso. No, no, no. Yo digo que él no debió de solicitarlo porque hizo el ridículo. Sencillamente hizo el ridículo porque él quiere pertenecer, él quiere ser como ellos. Y no hay forma de ser como ellos. No hay forma de ser como ellos porque ellos han nacido así. Yo no estoy hablando, señores, solamente del dinero. Yo estoy hablando de la educación. Yo estoy hablando de ese roce social que ellos van teniendo, de esos códigos que ellos hablan. Y cuando te permiten entrar siendo para ellos de una clase baja, es hasta cierto punto. Lo digo porque yo estuve una vez en una cena de una persona muy adinerada y una familia muy adinerada y de alta clase. Y para mí fue un poco incómodo. No me maltrataron. Me trataron muy bien. Yo la pasé muy bien. Digo que tuve... Te trataron sospechosamente muy bien. Sospechosamente bien, sí. No, no, no. No, no, no. Fue muy bien. Fue muy bien. El punto es que tú tienes incluso que hasta prepararte. Tú tienes que saber... Es que... Séntate en la mesa. Tú tienes que saber cómo vas a comer la comida. ¿Qué tenedor usar para la ensalada? ¿Cuál para la carne? ¿Qué copa para el vino blanco? ¿Qué copa para el vino tinto? Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde se pone la servilleta de tela sin la pierna derecha o izquierda? Y ese es el ritual de comer, ¿eh? Sí. No, pero eso es cualquier... Tú dices que quizás Sammy Sosa no manejaba todos esos códigos antes de solicitar su entrada. No los manejaba. Porque una cosa es tú cenar con ellos una noche. Pero otra cosa es tú darte esa vida con ellos siempre. No sé si me voy a entender. Además, la clase... Tú puedes ser invitado al country. La clase alta en este país es muy celosa de sus espacios. Tú puedes ser invitado al country. Muy celosa. Pero ser socio del country... Un cruz, un Edwin Cruz, está difícil. ¿Qué tú opinas de eso, Fernando? ¿De Dios a mi Sosa pedir su admisión a este club? No, yo creo que él tenía todo el derecho de poder... Vamos a ver. Él tenía todo el derecho de poder solicitar ser socio de ese club. Tenía todo el derecho. ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? Tiene el derecho, ¿verdad? El derecho lo tiene. Ahora, también el club o la directiva del country club también tenía derecho a decirle que no. Precisamente por eso. Porque la gente de la directiva del club seguramente analizó de dónde viene, pese a que sea famoso, pese a que tuviera mucho dinero en ese momento. Porque en el año que tú estás diciendo, Sammy Sosa, en Estados Unidos era prácticamente un dios. Yo te estoy hablando que fue el año del récord. Sí, pero eso no le importó a la clase del método. ¿Qué opinas tú? ¿Está bien? ¿Es algo mal? No, estuvo bien que lo solicitara. Lo que yo considero es que hay un prejuicio tan grande de esa clase. El poder pensar que porque es una persona que viene del campo, que viene de la clase más deprimida. Creo que es de San Pedro de Macorís. Sí, 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 de San Pedro. Eso lo hace no merecedor de pertenecer a ese club. Más todas las actitudes que pudiera haber tenido en cuestión de estar en ese espacio, de no saberse comportar, de la bulla, del abusar del alcohol, de sentirse súper poderoso porque tiene dinero y hacer y deshacer. Porque es una de las características que de repente tiene el dominicano cuando le viene la fama y le viene el dinero. Sigue pensando que es dueño del mundo y hace y deshace y grita y demás en espacios donde no sabes cómo comportarte. Y yo creo que por eso es que la gente que tiene esos espacios de repente son muy celosos de eso porque esa gente sabe comportarse, sabe tener educación. Sí, hay un rastro histórico de chopería que ha recorrido Sammy Sosa y yo creo que ya ese es un ejemplo que podemos erradicar. Ahora que dijiste de lo de que quería ser blanco me vino a la mente Michael Jackson. Entonces también Michael Jackson era chopó. Bueno, Michael Jackson. ¿Eh? ¿También era chopó? Michael Jackson tiene un alto grado de chopería, claro. Porque quería ser blanco. Claro, él quería ser blanco, quería ser una mezcla. Él quería ser una mezcla en su volada cabeza, genial, tan genial para producir una música inolvidable como para hacer la atrocidad más grande. Él quería ser una mezcla de, imagínate, de... Él se negaba a sí mismo. Se llama la cantante, no si Elizabeth Taylor, pero la cantante negra preciosísima Diana Ross. Diana Ross. Esa era la mezcla que él quería lograr. Él se negaba a sí mismo, hasta superó la camina de nariz. Entonces, todo superó de tal manera que él no fuera negro. Todo eso. Se alaciaba el cabello también. Su papá lo llevó, entre otras cosas, su padre lo llevó a ese camino, a la chopería. Pero hay un comunicador... Disculpa, eso demuestra el hecho de que ser chopó no tiene que ver mucho con el dinero. Es que también Michael Jackson y la familia de Michael Jackson venían de la clase deprimida de Estados Unidos. Esos afroamericanos que no tenían ni para comer, eran demasiados hijos. Tenían mucho que atender el papá y la mamá de Michael Jackson. Claro, ellos eran pobres, pobres, pobres hasta que salieron los Jackson como grupo. Después fue que empezaron a despuntar y el más talentoso, pues obviamente fue Michael, pero siempre fueron pobres. Claro, y ahora a la gente, mucha gente no le importa hacer el ridículo, porque mucho de la chopería que habla es eso, ¿no? Como dice esa definición, de hacer el ridículo y... Pero ellos no están conscientes de hacer el ridículo. No, no, lo hablo... ¿Pero hacer el ridículo en qué sentido? ¿En qué sentido? Dime, ¿a hacer el ridículo en qué sentido? ¿A dónde voy? Cuando la gente, por ejemplo, graba vídeos en TikTok y donde están explicando una serie de cosas con mucha clase y ves de fondo que tienen unos muebles, que tienen unas condiciones, que no va con eso que están recomendando y que no lo hacen burlándose, no lo hacen sarcásticamente, lo hacen seriamente. O sea, te refieres a la gente que tiene nivel... Sí, exacto, y que pretenden hablar con clase y esto que aquello, pues también están incurriendo en esta dolorosa denominación de chopería. Pero cuando tú, teniendo dinero, teniendo poder, teniendo un consorcio de medios... ¿También del Chopo? Un consorcio mediático, por aquí, por estas redes, tan, tan importante, también puedes pasar por Chopo. No lo digo. No, no, yo voy para allá. Santiago Matías, por ejemplo, ha incurrido en par de chopería. Él hizo una entrevista a Becky G, que yo creo que lo va a tener que bajar, porque eso es ridículo. O sea, él quiso tratar a una chica, señor, una chica, que va a hacer una película, o hizo una película de los Power Rangers. Tú ves que una chica que hizo una película de los Power Rangers, es para tú estar preguntándole lo mismo que a una prostituta, que a una trabajadora sexual que él usa ahí en sus medios. No. Para empezar ahí, usted tiene que ir respetándose. Usted mismo, usted, que invita a una figura de ese nivel, o de ese... Que no es lo mismo, usted tiene que respetarse. Usted tiene que manejar las cosas diferentes. Bueno, no lo hizo, no lo hizo conscientemente. ¿Eh? No lo hizo conscientemente. Sí, yo creo que sí, porque su forma... No, no, no. Su forma de ser de Santiago. Peor, peor aún. La forma de ser de Santiago es así. O sea, él es él. Él siempre va a defender lo que él siempre dice. No, pero yo no niego que yo vengo del barrio. Yo no niego que soy esto. Yo no niego que tal cosa. Y mi trabajo y mi esfuerzo de 14 años, de 20 años en esto, me ha hecho tener el nivel que yo tengo. Pero precisamente se concentran tanto en lo material y en la apariencia hacia los demás que se olvidan de nutrirse, de alimentarse ellos mismos. Y no solamente estoy hablando de los alimentos como tal, sino nutrir tu mente, prepararte, ponerse a leer, ponerte a leer. Leer un poco. Tener un nivel de cultura. Tener un nivel de cultura más alto de la gente que tienes tú alrededor. No se preocupan por eso. Están preocupados solamente por ver cómo van a obtener el Lamborghini, las prendas, si van a traer los Yolda nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, eso te vuelve chopo. Tan sencillo como leer un poco sobre esa artista previo a la entrevista. No, oye, no tiene que leer tanto. Tú solamente tienes que ver con el artista, de qué va el asunto, qué es lo que a ella le gusta. Son 10 minutos, papá. Pero tú, pero tu arrogancia, pero tu prepotencia, es que no te hace ver esa vaina. Pero peor aún, para mí el acto de chopería más grande, del ridículo más grande, el ridículo más grande comete ese señor cuando, yo no sé si lo bajó, y promociona la entrevista que nunca le han hecho a Rosalía, ¿verdad? A la cantante Rosalía, ¿no? Y creo que sí, que es la entrevista que nunca le han hecho, ¿no? Le pregunta a ella que le gusta musicalmente, no estoy sentido figurado, no recuerdo exactamente cómo lo digo. Y ella dice que, oye, habla de un gusto muy ecléctico, muy heterodoxo. Ella habla de lo que le gusta, y menciona, y dice, y me gusta Bach. Bach, Bach, sí. Y dice, es un artista español nuevo. Es lo que estoy diciendo, que al no tener esa preparación, esa cultura. Señores, no estamos hablando de, yo, como te digo, eso es lastimero, porque yo soy de abajo también. Yo, ahora mismo, o sea, económicamente, yo soy nada. Yo soy insignificante. Soy una, soy una, soy infinitesimal, como un cuento de ciencia ficción que leí hace mucho. Soy infinitesimal. Soy una partícula de arena respecto a lo que tiene Santiago Matías, que es con lo que me pueda querosear. Con eso sí me puede querosear. Con lo que él tiene, con lo que él tiene me puede querosear. Y el talento que tiene es innegable. Ahora bien, hermano, eso es chopería. Es usted, es usted incurrir en la chopería. Entonces, atención, supina y absoluta. Está afirmando que Santiago Matías es un chopo. Eso lo está diciendo. Un chopo, por lo menos un chopo transitorio. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Escríbanlo aquí abajo, en la cajita de comentarios. ¿Están de acuerdo que Santiago Matías es un chopo? Para mí sí lo es. Y no a veces. Yo creo que siempre porque el comportamiento no lo deja. No entra al baño, no entra al baño, se cambia, y entonces sale, no chopo. El chopo lo trae. Yo no opino. Déjame con Samizosa y con Michael Jackson. Él ya está pensando como que puede ser su posible jefe. A Neudi. Eso no quiere hablar mal. No quiere hablar mal. Estamos hablando de nuestro Freddy Berardoico. No, no, pero ven acá, mi hermano. No empecemos para no pelear. Pero algo que tú comentaste muy interesante en tu caso, que dices que vienes de una clase... No, yo soy de Crito Rey. Y sigo viviendo en Crito Rey. Pero déjame decirles... Y sigo viviendo en Crito Rey, para muestra. Pero déjame decirles una cosa a ustedes que a lo mejor no lo conocen. Yo tengo muy poco tiempo de conocerlo, pero es una persona muy inteligente. A mí me gusta venir aquí porque yo aprendo, de estos dos compañeros míos que están al lado mío, yo aprendo todos los días. Todos los días hablamos de algo, suena algo, hace una pregunta, y no hay tema que estos dos señores no sepan. Entonces, yo voy a salir a la defensa de Edwin. Por más clase pobre que vivas en Crito Rey, eres un hombre preparado porque te diste a la tarea de leer, te diste a la tarea de saber que tú tenías que buscar una educación académica, que a lo mejor el Estado no te lo estaba proveyendo, que a lo mejor tus padres no tenían los medios económicos para mandarte a las mejores escuelas. Pero usted, mi hermano, utilizó algo que los seres humanos utilizan muy poco, y sobre todo el dominicano, el sentido común. El sentido común de agarrar los libros, de irse a las bibliotecas, de investigar, de eso. Y entonces, eso a ti ya no te hace chopo. Tú puedes andar en carro público, tú puedes andar diciendo que Santiago tiene más que tú. Oye, lo que tú, lo que sea, compadre. Fernando, te voy a dar una bola a tu casa. No, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Entonces, tú te diste a la tarea de amueblar tu cerebro, te diste a la tarea de educarte. Cuando yo te conocí la primera vez, no nos presentó nadie, y tú tuviste la delicadeza de abrirme la puerta y decirme, un gusto, y te presentaste. Y eso no lo hacen los chopos. Los chopos ni siquiera te saludan. No dicen ni buenos días, ni buena tarde, ni permiso. Eso hacen los chopos. Y solamente utilizan malas palabras. Así que, señores, sigan con la quinta pata. Recuerden suscribirse, recuerden compartir los contenidos y recomendar esto a todos sus familiares y amigos. Se los vamos a agradecer mucho. Recuerden que este canal de ustedes, si crecemos, es por ustedes. Así que nos vemos en la próxima.